El gusto de los jóvenes de Bogotá era el gusto por el rock y ninguna entidad pública, ningún colegio, ninguna universidad, nadie había tenido en cuenta esa situación. Armamos en el año 92 el primer festival Música Joven Santa Fe de Bogotá en el Planetario Distrital. Ahí nos damos cuenta que definitivamente el rock era lo que más gustaba a los jóvenes, porque también se hizo jazz, se hizo despecho, se hizo vallenato. Y ahí nacen grupos interesantes que son referentes hoy en día, los aterciopelados nacen ahí, la derecha nace ahí, las 1280 almas nacen en esos pequeños conciertos del Planetario Distrital. Ya habiendo sido tan exitosos y habiendo tocado hacer dos y tres conciertos de cada grupo de rock, es que vienen los mismos músicos, los mismos rockeros dicen necesitamos apoyo. Viene Mario Duarte de la derecha, viene Julio Correal que era el manager de los aterciopelados, ayúdenos, mire, nosotros no tenemos espacio, no tenemos donde grabar, los medios de comunicación no ponen nuestra música, nuestro público no tiene donde escucharnos. Queremos hacer, mire cómo nos ha ido de bien en este pequeño festival, ayúdenos a hacer un festival más grande, que sea grande, pero donde Bogotá tenía en esa época 5 millones de habitantes, 5 mil parques, todos cerrados con candado como pasaba con todos los espacios públicos, dijimos vamos a buscar parques, no había sino la media torta y el campín, aquí no había nada más y el campín era muy costoso. Vamos a Lolaya, que era el escenario por excelencia donde se jugaban los partidos de fútbol del 90 para atrás, siempre ha sido Lolaya. Pidamos prestado a Lolaya y nosotros lo arreglamos y ahí en conjunto entre los músicos, entre los que venían, dijimos el parque, no a los parques, no, Roca al Parque, pongámosle al evento Roca al Parque y así nació el nombre de Roca al Parque. Nadie se pide abrogar ese nombre que es mío que lo puso, no, fue un nombre en colectivo que nació en ese momento, se hizo el primer festival, pero hay un elemento también muy importante, como los jóvenes de la ciudad no tenían espacio, no tenían trabajo, no tenían estudio y en todas las localidades de Bogotá había pequeñas bandas delincuenciales de niños que no tenían nada que hacer. Esos niños que habían ido a la Música Jóvenes Santa Fe de Bogotá se acercaron a decir, nosotros queremos ayudar, nosotros no tenemos equipo, el instituto no tenía equipo, no tenía tarima, no tenía nada. Dijimos, nos van a ayudar, eran como 300 jóvenes entre 13 y 17 años, pero tienen que llamarse de alguna manera, tienen que estar organizados. Y ahí nace Fuerza de Paz, que es una organización de jóvenes, porque aquí no le dan trabajo a ningún joven, a nada, ni estudio, ni trabajo, ni proyectos, ni nada. Se organiza Fuerza de Paz, que son quienes ayudan a cargar las tarimas. Las que hacen la logística. La logística, las entradas, las salidas. Y la Policía Nacional, sabe el comandante Gilibert, Gilibert, era el comandante de Policía de Bogotá. Y el comandante, necesito que me ayude, que me preste sillas, y me preste tarimas, y me preste techo, no tenemos nada. Y nos prestó todo.